Yo creo que los mismos recursos que se destinan a financiar plazas residenciales y recursos residenciales se podían reorganizar para que la gente pudiera continuar en sus domicilios dando esa atención, ayudando con esa atención. Y eso sería una cuestión de organización y de políticas de recursos. Considero que estigmatiza porque es ocultar una realidad que está ahí, que normalmente oculta una vulnerabilidad de las personas que la están sufriendo. Es verdad que la sociedad en estos momentos no ayuda mucho a estos temas porque se tiene estigmatizada a la gente mayor, como ya no es productiva, no se cuenta con ellos en muchos aspectos. Han cambiado las maneras de familia, antes se ayudaban todos, ahora cada uno vive en núcleos diferentes, no ayuda nada. Yo creo que habría que cambiar este concepto.